En el canto de las olas encontré un rumor de luz Por un canto de gaviotas supe que allí estabas tú Despidiendo últimamente todo lo que sucedió Hoy saludo mi presente y gusto de este dulce adiós Voy a navegar en tu puerto azul Quisiera saber de dónde vienes tú Vamos a dejar que el tiempo pare Ver nuestros recuerdos en los mares Y esta soledad Tan profunda En el canto de las olas me quisiera sumergir Enviagándome su aroma Algo nuevo descubrí Voy a navegar en tu puerto azul Quisiera saber de dónde vienes tú Vamos a dejar que el tiempo pare Ver nuestros recuerdos en los mares Que esta soledad Tan profunda Que me canta el mar Un bolero de soledad Que me canta el mar Que ando sola con soledad Que me canta el mar Que ando sola con soledad Que me canta el mar Que me canta el mar Que ando sola con soledad